Dinamita Portela, le puso el apodo Frankuito Altamirano. Bueno, contame un poco Brian. Cerca de la expulsión, pero tuviste un gran partido y ganaron 2 a 1. ¿Cómo lo viviste? Gracias a Dios se me dio. Si no tenía que dar en algún momento, creo que en todos los partidos que venimos jugando, los fue un parejo, con mucho corazón y bueno, se me tenían que dar los 3 puntos. Gracias a Dios estamos levantando y ojalá sea un empuje para los partidos que vienen. ¿Por qué lo ganaron hoy acá en casa? ¿Cuál fue la clave? La clave de la primera temporada, atacas el partido que jugamos actualmente. Creo que se demostró, los partidos que jugamos, que estábamos a la altura de cualquiera. Hoy en día universitario creo que es el mejorcito que dicen y tuvimos la altura de ellos también. Así que tiene que ser un empuje para los principales que quedan. Para el grupo, para financiar el grupo también es fundamental estos 3 puntos. Totalmente, totalmente lo que estábamos hablando antes del partido lo teníamos ganas y ha sido hoy para afianzar, afianzar la confianza, afianzar se notaban los goles y bueno, dejarlo así de todas, fue buen camino. ¿Y lo personal te vas conforme de estos 4 o 5 partidos en Atlético? Sí, estoy reconforto, estoy contento, estoy alegre, estoy conforme con el equipo, con los jugadores, me brinda mucho cariño, mucho aprecio. Tenemos un lindo grupo. Brian, muchísimas gracias amigo, como siempre. No, gracias a ustedes por siempre, está, después de ir más nada, en el club. Muchas gracias.